Buenos días, Juan Ramón, Gonzalo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema, la verdad, que muy interesante. Yo creo que está en boca de todos, que son las pensiones y la previsión social complementaria. Es un problema que, desde luego, está encima de la mesa, que nos preocupa a todos. Yo creo que, en mayor medida, a los más jóvenes, a los trabajadores y también, en especial, a los autónomos. Y vamos a hablar de cuál es la situación actual de las pensiones, ahora mismo en qué punto está, por qué es uno de los principales retos de nuestros políticos a día de hoy y cuáles son los cambios regulatorios que están encima de la mesa y que están afectando en este sentido. Pues, a ver, la situación se resume en una palabra que es mala o muy mala. Es decir, tenemos un sistema de pensiones público donde se fuerza a los trabajadores a ahorrar, pero no a ahorrar capitalizando ese ahorro, sino redistribuyéndolo con las generaciones que actualmente están jubiladas. Y eso ya, políticamente, genera unos incentivos bastante perversos, porque cuanto más se envejece la población, más poder electoral va teniendo esa masa de pensionistas que crece en número y, por tanto, más influye las políticas públicas en su favor y en contra, por tanto, de aquellos que tienen que soportar toda esa creciente masa de pensiones y de pagos en favor de los pensionistas. Eso por un lado. Y luego tenemos que la masa de pensionistas crece y crece y crece, pero la masa de trabajadores no lo hace. Por tanto, estamos en un sistema de pensiones público de reparto, donde, como decía, las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales, pero cada vez hay menos trabajadores que puedan cotizar, al menos en términos relativos, y cada vez más pensionistas que quieren cobrar. Claro, si tú eso lo mezclas con el problema político de los de arriba, los pensionistas van mandando cada vez más sobre los de abajo, sobre los trabajadores, pues tienes un sistema donde los de abajo, los que cotizan, los que generan ahora mismo riqueza, van siendo cada vez más maltratados en favor de los que perciben esas rentas a través del sistema público, mermando la capacidad de ahorro de sus trabajadores. Entonces, trabajadores maltratados a través del sistema de seguridad social, mermando su capacidad de ahorro, y un sistema público de pensiones difícilmente sostenible, pues es que es una bomba de relojería. Y eso desde el punto de vista demográfico, que como bien decías, la pirámide poblacional, por lo que comentas, se está invirtiendo, y eso es un problema, la verdad, difícil... Hombre, ahora mismo ya... Arreglo. Quiero decir, si fuera, hombre, lo vamos a intentar arreglar para el año 2100. Claro. A lo mejor se podrían adoptar políticas que en general no suelen funcionar en casi ningún lado, pero, bueno, pues políticas que promovieran la natalidad, pero de aquí a 2050, la gente que tiene que nacer, o que tendría que haber nacido, ya tendría que haber nacido, y no lo ha hecho. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Sí, o sea, más allá de ser un problema únicamente de gasto público, estar un problema social, pues llegar a un punto en el que los trabajadores más jóvenes, que realmente no hemos conseguido incentivarles para que ahorren para la jubilación, de los derechos consolidados que hay en pensiones, solo un 1% es de trabajadores que tienen menos de 30 años, que es un dato bastante importante, llegar a un momento en el que no vamos a permitir tener una sociedad de propietarios, porque sí es cierto que las generaciones anteriores fueron capaces de ahorrar, por ejemplo, vía inmobiliario, pero es que ahora la carga fiscal del trabajador activo es tan grande que lo que tenemos es a gente totalmente dependiente de un sistema de reparto puro. De hecho, el 78% de los jubilados actualmente viven única y exclusivamente de su pensión pública. Y nosotros, bueno, tú lo sabes bien, desde COAS lo que defendemos es que tenemos que emigrar de un sistema de reparto puro a un sistema mixto, más orientado como hay en otros países, donde hay un ahorro que genera libertad, no libertad, libertad financiera, autonomía financiera, y que te permite ser más libre, porque ahora mismo están todos los trabajadores totalmente atados al futuro del Estado. Claro, es que mencionábamos antes el problema político que supone que una masa gerontocrática vaya decidiendo el futuro político y económico del país, cuando además esa masa gerontocrática depende de un sistema público de pensiones que no es autosuficiente y que por tanto tiene que ir fagocitando porciones crecientes de los salarios o de los ingresos del resto de trabajadores. Pero es que además también, como decía Gonzalo, desde el punto de vista político, filosófico-político, la libertad individual de cada individuo, a ver, si tus fuentes de ingresos, una vez te jubilas, dependen únicamente de la autoridad política, del poder político instituido, al final estás vendido, al final estás sometido a lo que esa institución política quiera darte o no quiera darte. En cambio, si tienes vivienda, si tienes ahorro pensional complementario, no tienes por qué someterte a lo que la clase gobernante de un determinado momento quiera hacer o quiera dejar de hacer. Y tu única visión política no tiene por qué ser la de el Estado, por ejemplo, ha de seguir subiendo impuestos para pagarme la pensión a mí y a los míos. Y, por desgracia, creo que vamos avanzando o que podemos ir avanzando hacia ese modelo de creciente dependencia de la sociedad del Estado porque, por un lado, el problema inmobiliario cada vez es mayor y cada vez más los jóvenes tienen más dificultad de amasar un patrimonio, aunque sea inmobiliario, y no digamos ya, si ni siquiera hay inmobiliario, pues el ahorro complementario de cara a la jubilación. De modo que, al final, cuando tengas 65 o 70 años, ¿qué tienes? No que te van a dar, sino ¿qué tienes? Pues no tienes nada. Exacto. Hay que conseguir tener propiedades, porque al final no olvidemos que las pensiones públicas es una promesa de pago. Eso es. No es un derecho adquirido. Esto es muy importante mencionarlo y yo creo que la gente sigue habiendo bastante desconocimiento respecto a esto. Bueno, se puede pensar que es un derecho de pago, pero que no hay nadie que les vaya a obligar a cumplirlo en los términos en los que se han comprometido a hacerlo. A veces está el debate técnico de si la seguridad social puede quebrar. Técnicamente la seguridad social no quiebra porque siempre paga, pero claro, si redefine los términos del contrato de manera bilateral y arbitraria... Yo cuando explico esto siempre digo, no es que vaya a quebrar, es que ha quebrado varias veces. Cada vez que no se establece un nuevo sistema de financiación del modelo de pensiones es porque no tiene los ingresos suficientes para sustentar un gasto que me gustaría dar las cifras, que son... Aquí no estamos cuestionando si las pensiones son altas y bajas, simplemente son poner datos encima de la mesa. Las pensiones públicas, la nómina de los 9 millones de pensionistas y 10 millones de pensiones que se pagan es de más de 12.000 millones de euros al mes. Más pagas extra. Más pagas extra, por eso. Vamos a poner esto en contexto. Se habla mucho del Ministerio de Igualdad, son unos 500 millones al año, el Ministerio de Defensa son menos de 8.000 millones al año y estamos hablando únicamente de un mes. Y como nosotros nos dedicamos al tema de inversiones, o sea, es que con dos nóminas aproximadamente, dos nóminas, una nómina y media, te podrías comprar Repsol, que capitaliza unos 20.000 millones de euros. Sin cuestionar si sean altas o bajas, ya tendremos que hacer otras cosas para que aumente la productividad en España, disculpa, y puedan ser más acordes a un nivel de vida. Pero vamos, lo que es un gasto es... Es que para ver la comparativa, ¿no? Lo que decías, Gonzalo, ya han quebrado varias veces. Antes del año 85, que fue la primera gran reforma de las pensiones, la pensión pública se calculaba a partir de los últimos dos años de salario. Solo hacía falta haber trabajado 10 años para tener derecho a una pensión pública y, además, la sanidad pública estaba incluida dentro del pago de las cotizaciones. No se financiaba a través de impuestos generales. Claro, hoy en día, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es, para llegar al máximo de la pensión, necesitas haber cotizado no 10 años, sino 37 y medio. Se te calcula la pensión con los últimos 25 años de salario, no con los últimos dos. Y, además, la sanidad está excluida de las cotizaciones sociales. Claro, si a ti te dicen, oye, que si cotizas vas a tener esto y al final terminas con lo otro, pues eso es una quiebra. Y el problema es que van a venir más. Es decir, que esto no es el final porque la etapa de sostenibilidad financiera de la seguridad social más complicada de su historia está por delante, no está por atrás. Y, por tanto, van a ser necesarios más ajustes de los que hasta ahora se han aplicado. Básicamente, vamos bastante retrasados respecto a otros países europeos porque la clave va a estar cuando todos los baby boomers, esa generación, empiece a jubilarse, que es a partir del año que viene. Actualmente estamos aproximadamente en dos trabajadores en activo por cada jubilado y para 2030 estaremos en uno y medio, más o menos. Y la expectativa es que llegue a ser casi a la paridad en 2050. Y esto, vamos, lo hace inviable a largo plazo. Lo hace inviable salvo recortando la pensión. A día de hoy estamos en un 79%, esto también es importante mencionarlo. España vuelve a lo mismo, sin cuestionar si son altas o bajas. Sí, somos muy generosos en nuestras pensiones. De hecho, con respecto al último salario, las pensiones públicas cubren el 79-78% del último salario, cuando la media europea está en el 50%. O sea, esto deberá tender a... A la media europea. A la media europea, a bajar. Claro, esto también es importante entenderlo, que la media europea es del 50% porque existen otras formas de ahorro complementario más allá de la pensión pública. Porque, ciertamente, si uno quiere, más o menos, que creía que sea el objetivo, mantener su nivel de vida cuando se jubile respecto al momento anterior, cuando estaba trabajando, pues sí que ha de aspirar a una pensión público-privada, conjunta, que ronde el 70-75% de la tasa de reemplazo. Básicamente, pues si has estado pagando, pongámoslo así, la cuota de la hipoteca durante toda tu vida laboral, pues una vez te jubilas ya la has terminado de pagar. Si la cuota de la hipoteca es el 25-30% idealmente, pues, claro, el ingreso disponible después de hipoteca, ¿cuál era? 70%. Pues mantengo 70% con la casa pagada. Entonces, está bien que sea el 70-75% la tasa de reemplazo. La cuestión es que, sólo a través del sistema público, eso no hay otros países que lo hayan conseguido de manera sostenida y, además, con la pirámide demográfica que tiene el ciernes España. Por lo tanto, muy probablemente, si vamos a ir a una tasa de reemplazo del 50%, es, de hecho, lo que el gobierno prometía hacer antes de que llegara Pedro Sánchez al poder, lo prometía Rajoy, lo prometía Zapatero, era el compromiso con Bruselas, no es, o sea, quiero decir que no es una especulación así conspirativa, sino es lo que estaba en los planes antes de que empezáramos con la demagogia de que el sistema público de pensiones no tiene ningún problema y demás, que los tiene, como estamos explicando, y, claro, aquí la cuestión ¿dónde reside? Pues reside en que si vamos hacia una tasa de reemplazo del 50% y uno, se fija en la tasa de reemplazo actual y dice, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Si me jubilo, si la sociedad española se jubila con el 70-75% de su último salario ¿para qué voy a ahorrar complementariamente si yo con esa tasa de reemplazo estoy cómodo, estoy conforme? Ya, pero tu expectativa sobre cuál va a ser la tasa de reemplazo en 2050 a partir de la información actual puede ser una expectativa errónea, te puedes encontrar en 2050 con una tasa de reemplazo del 50% de tu salario y si no has ahorrado complementariamente tendrás que experimentar un bajón en tu nivel de vida habitual previo a la jubilación. Es como si del día de la noche a la mañana de repente tu salario se reduce a la mitad, o sea, eso es lo que va a significar jubilarse desde luego en 2050 en España. Yo creo que en nuestro país hay una falta de cultura de ahorro muy importante, de hecho, creo que somos el segundo país del mundo después de Grecia que menos ahorramos. O sea, falta mucha concienciación de ahorro. A ver, el ahorro existe pero se canaliza fundamentalmente hacia la vivienda. Es decir, lo que no existe es cultura de ahorro financiero complementaria a las pensiones públicas. En parte también porque como la tasa de reemplazo ha sido muy generosa, nos hemos despreocupado. Claro, si ya tienes la vivienda pagada y la pensión pública no está mal, pues a ver, tampoco es tan acuciante la necesidad de planificarte financieramente, ya lo tienes más o menos hecho, pero es que fijémonos que en los próximos 30 años va a cambiar. Ni vas a tener la vivienda solucionada por desgracia porque ese es otro tema para hablar en otro momento, pero las regulaciones estatales que impiden la construcción y por tanto la disposición de vivienda en propiedad cada vez, bueno, no es que cada vez sean mayores, que son leoninas y por tanto impiden el acceso a la propiedad de los jóvenes, pero es que además la pensión pública va a cambiar, se va a reducir sustancialmente, en términos relativos, siempre hay que matizarlo. A lo mejor las pensiones que se pagan en 2050 son más altas en términos reales que las actuales. Pero en relación, como decíamos, al salario van a ser más bajas. Pero si no tienes ni vivienda ni pensión en los términos habituales, pues o te capitalizas desde el momento en el que eres capaz de hacerlo o te vas a encontrar con un descubierto en tu capacidad de satisfacer necesidades futuras muy importante. Y a todo esto, ¿qué les está pasando a los autónomos? Porque estamos hablando de la sociedad en general, de los trabajadores, por supuesto, pero en concreto el colectivo autónomo. A ver, el gobierno está intentando cuadrar las cuentas de la seguridad social, que ya estamos viendo que están muy descuadradas, ¿cómo? Pues básicamente subiendo ingresos. Ha aprobado un mecanismo de equidad intergeneracional que básicamente consiste en subir las cotizaciones sociales de todos los trabajadores en 1,2 puntos hasta el año 2030. Los subieron 0,6 y cada año lo suben una décima adicional hasta 1,2 puntos. Bien, esta medida va a ser insuficiente, ellos mismos son conscientes de ello y por eso han introducido Bruselas, les obligó un mecanismo de ajuste automático para que si las cuentas no cuadran haya subidas adicionales en las cotizaciones sociales sin límite hasta que se cuadran las cuentas. Por tanto, vamos a ir camino para los trabajadores asalariados de subidas muy fuertes en las cotizaciones sociales. Este mismo modelo de vamos a intentar sostener esta pirámide invertida subiendo ingresos atracando más a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia se traslada también a los de cuenta propia a los autónomos. ¿Y qué se ha hecho con los autónomos? Pues hasta el momento los autónomos tenían un derecho que ojalá hubiesen tenido todos los trabajadores y es que podían decidir su base de cotización. ¿Cuánto cotizo? a la seguridad social. Había un mínimo había un máximo pero podían escoger el mínimo aunque ingresaran mucho más al mes. ¿Por qué este modelo era ideal? Pues porque si estamos en un sistema contributivo tú recibes en función de lo que has cotizado. Por tanto, si yo no quiero recibir del sistema público mucho pues cotizo poco y ya está. Si quiero recibir mucho pues cotizo más pero me lo autogestiono yo. Los trabajadores por cuenta ajena no podían por desgracia pero los trabajadores por cuenta propia sí. Bueno, el gobierno se ha cargado este modelo y ahora los autónomos han de cotizar por sus ingresos reales. Claro, a ver, en principio si las pensiones fueran sostenibles pues sería como una especie de oye, tú que no eres muy previsor te voy a obligar a que ahorres en función de tus ingresos reales para que tengas una pensión acorde a tus ingresos reales. Realmente lo que hacían los autónomos o la mayoría de autónomos es cotizar por la mínima y luego ahorrar de manera complementaria porque no se fiaban del sistema público. De hecho, por dar un dato respecto a eso es que ahora la pensión que recibe un autónomo de media son unos 800 euros. La pública, claro. La pública es unos 350 euros cuanto la pensión pública media de un trabajador por cuenta china son unos 1.400 euros. Claro, ahí se ve claramente. Pero el autónomo complementaba por su lado o muchos autónomos al menos. Pero claro, en la medida en que esta reforma es una reforma para cuadrar las cuentas de la seguridad social ¿cómo cuadras las cuentas de la seguridad social? Pues cobrando más y pagando menos entonces a los autónomos ahora se les va a cobrar mucho más con la promesa de que van a recibir también mucho más pero obviamente no van a recibir tanto más cuanto están pagando ahora. De modo que intergeneracionalmente o intertemporalmente se les descapitaliza se les parasita para intentar cuadrar esas cuentas tan descuadradas de la seguridad social. Me encanta lo que has dicho de que se va a incrementar la presión fiscal sobre los trabajadores pero a mí me gusta mucho el léxico que suele utilizar el gobierno. Mecanismo de equidad intergeneracional cuota solidaria o sea es un léxico que nos invita como a decir bueno pues claro hombre es que a ver es algo bueno si es algo equitativo y es solidario ¿quién se puede oponer a ello? Claro, si lo llamaran atraco intrageneracional entonces dirían a las claras esto está mal pero si te lo venden no es porque al final es toda una retórica muy envenenada porque por un lado te están diciendo que hacen falta estos ajustes porque el sistema no está cuadrado pero al mismo tiempo te dicen no, no es equitativo para los demás pero también te va a beneficiar a ti porque vas a tener una pensión más alta en el futuro a ver si aumentas mucho las cotizaciones actuales y supuestamente aumentas mucho los pagos futuros no estás cuadrando las cuentas las estás manteniendo descuadradas por tanto si es para cuadrar las cuentas cobras más recibes menos y eso si el trabajador de alguna manera no reacciona supone que se descapitaliza y se descapitaliza insistimos en un entorno donde la vivienda está dejando de ser un activo accesible para conformar patrimonio y donde las pensiones públicas pues van a dar menos tengo menor capacidad de ahorro y de administración financiera sin acceso fácil a la propiedad inmobiliaria y sin pensión pública generosa garantizada a medio plazo pues no es un entorno muy agradable y un dato importante también que creo que has mencionado tú en algunos de los vídeos del canal es que cuando el MEI el mecanismo de guía intergeneracional y la cuota solidaria que como has mencionado se van a ir incrementando llegará a un punto que para rentas entre unos 60.000 y 80.000 euros al año la presión fiscal va a ser de hasta el 60% de los ingresos incluyendo IRPF y seguridad social 70% 70% en ciertos poner esto para poner esto este dato cada 10 euros que ganas pagas 7 al estado eso es sí 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 porque además no estamos hablando de 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 del resto de impuestos no estamos hablando de IRPF y cotización a la seguridad social es un cálculo que hace la AIREF es decir ni siquiera a veces pueden ser cálculos bien hechos pero si vienen de parte pues decir sí que es un independiente en este caso en este caso estamos hablando de un organismo público independiente bastante independiente del gobierno que te dice oye es que la presión fiscal a la que vamos presión fiscal efectiva si lo queremos llamar o o extracción porque bueno que es las cotizaciones técnicamente no son un impuesto bueno pero extracción de los salarios por parte del estado 60-70% para sueldos entre 65.000 75.000 euros pero no pensemos que para el resto es mucho más baja a los que está por debajo podemos estar hablando a lo mejor del 60 55 50 no mucho menos es verdad que para los mayores sueldos si va bajando porque como hay una base máxima de cotización en la seguridad social pues eso va reduciendo el tipo medio efectivo de las cotizaciones sociales pero también la base máxima la van incrementando cada año 1,4 puntos por encima de la inflación sin que la pensión máxima se incremente en la misma medida con lo cual a lo que vamos no solo es a todo lo que ya hemos dicho sino a una transición algunos economistas la llaman transición silenciosa porque no es no es algo que nos hayan dicho oye lo vamos a hacer pues bueno pues si lo vamos a hacer todos tenemos a las claras que lo vamos a hacer adaptamos nuestras expectativas y reaccionamos no aquí nadie dice que vamos a hacer esto pero transitamos silenciosamente desde un sistema contributivo tanto cotizas tanto cobras a un sistema asistencial tú cotizas o pagas impuestos y vas a cobrar en función de tus necesidades con independencia de lo que hayas cotizado porque claro si cada vez la base máxima sube más cotizas por la base máxima pero no devengas derechos por la base máxima pensiones máximas y mínimas se van comprimiendo y son independientes ya digo de unas cotizaciones cada vez crecientes y proporcionalmente crecientes oye eso no lo veo del todo mal siempre y cuando se incentive mucho más el ahorro privado es decir los sistemas de pensiones más que mejor funcionan o más saneados son un modelo mixto de capitalización y de reparto o sea yo el sistema asistencial tampoco lo veo mal es decir oye usted ahorre y si ha tenido mala suerte en la vida etcétera le cubrimos un mínimo de pensión ese es el sistema público asistencial el problema en España es que se está haciendo esa transición sin comunicarlo y sin que la gente pueda adaptarse a ello se le está diciendo usted vive en un sistema contributivo no se preocupe porque va a tener una pensión propia de un sistema contributivo entonces lo que decíamos antes un sistema contributivo pues para qué me tengo que preocupar por ahorrar por mi cuenta si más o menos la pensión pública ya me cubre bastante un sistema asistencial en cualquier sistema asistencial del mundo que veas el ahorro complementario es lo fundamental el estado te da un mínimo pero a partir de ahí todo lo extra que quieras lo tienes que ahorrar y gestionar tú y aquí nos está lanzando ese mensaje al menos de manera clara no se les está diciendo a los españoles en 2050 no se preocupen ustedes que todo el mundo va a tener garantizada una pensión mínima del equivalente a hoy no sé 700 750 euros ahora ya todo lo demás que quieran cobrar ahorrenlo ustedes ese no es el mensaje el mensaje es no se preocupen vamos a tener unas pensiones muy autosuficientes y muy generosas no hace falta que ahorren tanto entonces porque no hay ningún problema en el sistema público entonces si lanzas ese mensaje engañas a la gente y la gente no se adapta de hecho esto nos da pie hablar de los tres pilares que hay en las pensiones el pilar uno es el sistema del estado que son las pensiones públicas el segundo pilar son los planes de empleo que es decir que los empresarios empiezan a ser agentes que participan y colaboran para las pensiones de sus trabajadores y el tercer pilar que es las decisiones individuales que son las pensiones individuales que es lo que más extendido ha sido en España pero que comparados con otros países suponen muy poco porcentaje del PIB creo que es aproximadamente el 3% son unos 130.000 millones que tenemos actualmente en pensiones y que no crecen no está consiguiendo el gobierno incentivarlo actualmente en España el pilar uno y dos están mezclados porque el empresario ya participa en el sistema contributivo dado que paga las cotizaciones sociales de la empresa en nombre del trabajador pero claro el plan de empleo es esa contribución que ahora hace en favor del sistema público que haga otra en favor de un sistema de capitalización privada para el trabajador ojalá el pilar uno fuera muchísimo más estrecho lo que decíamos un pilar asistencial y luego todo el pilar contributivo que fuera pilar dos hacia la capitalización del ahorro en inversión claro ¿qué es un plan de empleo para todos los que nos estén escuchando? pues plan de empleo es la figura que el ministro Escribá ha tratado de potenciar con la ley 12.2022 y básicamente como estaba diciendo es tratar de que los empresarios participen activamente en la generación de derechos pensionables a futuro de sus trabajadores básicamente que sea parte de tu retribución vaya destinada a planes de pensiones individuales un derecho consolidado para el trabajador ¿qué ocurre? bajo mi perspectiva que los planes de empleo llevan existiendo mucho tiempo si es cierto que hay muy poco ahorro en España en planes de empleo y básicamente por dar un dato los cinco mayores planes de empleo en España representan el 50% de todo el patrimonio y son las grandes empresas del IBEX los grandes bancos y algunos colectivos de funcionarios son los planes de empleo más importantes que hay en España a día de hoy entonces yo creo que como estaba diciendo Juan Ramón es una transición que la están haciendo muy silenciosa se está tratando de potenciar ese segundo pilar pero se ha quedado muy lejos de incentivarlo a gran escala porque realmente el empresario aporta a las pensiones de sus trabajadores pero recibe muy pocos beneficios por ello entonces al final es un mayor coste que no está sustentado en desgrabaciones o en deducciones fiscales si es cierto que hay unas deducciones en las cuotas que paga el empresario de la seguridad social de sus trabajadores con un cierto límite y una deducción del 10% en la base íntegra del impuesto de sociedades en la cuota íntegra del impuesto de sociedades pero es lo mismo también tiene una serie de matizaciones que en función del salario de comer los trabajadores es más o menos ¿qué nos estamos encontrando? pues que el gobierno lo que quiere es que este debate se traslade a la negociación colectiva es decir que todos los colectivos dentro de sus negociaciones de subidas salariales si el colectivo de la construcción decide que va a subir los salarios un 4% en el año 2024 imagínate pues que ese 1% sean derechos pensionarios es decir que realmente el cash que le llega al trabajador sea una subida del 3% y que el 1% restante sea el empresario que se lo aporte a los planes de empleo pero bueno por responder a tu pregunta un plan de empleo es básicamente que el empresario pone dinero para las pensiones de sus trabajadores siendo derechos de los trabajadores no del empresario y poniéndolo en planes de capitalización en planes de capitalización por supuesto porque quiero decir un sistema de capitalización en el que tú cotizas es para ti mismo a través del empresario eso es la idea es buena lo que pasa que efectivamente pues si queremos hacer esa transición y puede estar bien hacerla desde luego hay que primar mucho más el ahorro y la implicación del empresario a la hora de aportar ese ahorro en favor de su trabajador hay que darle beneficios fiscales al trabajador para que esté incentivado a ese ahorro a más largo plazo oye no me pagues tanto al contado pagar más en diferido ahorrando a través de un plan de empleo de pensiones y al empresario para que también pues tenga sentido financiero para él hacer ese trasvase de fondos eso es muy importante y ahí entramos un poco en lo habéis hablado antes en la educación financiera que es que no hay tampoco esa concienciación del ahorro y ahí nosotros sí que estamos siendo bastante activos porque cuando una empresa contrata nuestro plan de empleo damos una formación a todos los empleados y de hecho es muy destacable que una vez que les informas de esta situación porque yo creo que lo que tenemos que hacer es que la situación real del sistema de seguridad social se conozca porque si no la gente no va a adoptar libremente por ese ahorro la adopción es del 87% entre los trabajadores de cada empresa que vamos al plan de empleo entonces que necesitan conocer estos datos obviamente no porque a ver volvemos a lo mismo si el gobierno te está diciendo si no hay ningún problema si las pensiones son sostenibles si vas a cobrar una pensión muy generosa entonces ¿para qué voy a hacer esfuerzos adicionales de cara al ahorro? pero algo nos tendría que chirrear porque si por un lado el gobierno nos dice esto pero por otro está intentando promover esto ¿por qué intenta promover algo que supuestamente no hace falta porque el sistema público ya es muy bueno? pues a ver esta narrativa no encaja y el problema ¿cuál es? pues que han enterrado tanto capital político ideológico en decir que el sistema público de pensiones es fabuloso es perfectamente sostenible no tiene ningún problema y que todo lo privado es malo que no pueden deshacerse de ese discurso pero aún no son ya veremos en el futuro aún no son tan sumamente irresponsables lo son mucho pero no tan sumamente irresponsables como para desentenderse del todo de intentar dar alguna vía de salida que encauce el ahorro privado complementario al sistema público y ya por ir finalizando Gonzalo ¿qué productos qué vehículos de inversión pone Cobas en relación a los planes de empleo? tenemos un plan de empleo de promoción conjunta que hemos desarrollado tanto la gestora de pensiones como la gestora de ICES la que invitamos a cualquier empresa a participar es decir asumir la estrategia que tenemos nosotros que en nuestro caso es el Cobas Elección nosotros no creamos un plan de empleo para cada empresa de manera individual sino que al ser un plan de promoción conjunta cualquier empresa tenga el tamaño que tenga puede adherirse a él con sus propias especificaciones y esto es importante porque también está la narrativa esto no lo hemos mencionado pero el gobierno quiere potenciar los planes de empleo y lo ha hecho aumentando los límites deducibles es decir vía un plan de empleo un trabajador puede llegar a deducirse hasta 10.000 euros cuando el sistema individual son únicamente 1.500 euros con un montón de matices porque depende en función de cuánto aporta la empresa o cuándo aporta el trabajador pero el máximo puede llegar a ser de 10.000 euros aquí es la empresa la que decide cuál es el plan de aportación porque es de aportación definida decide en función de la categoría profesional en función de la antigüedad o sea es libre de determinar cuánto va a aportar a cada uno de los trabajadores puede ser un coste muy reducido en el que únicamente lo pone a disposición de sus trabajadores o puede ser a máximos que pone hasta 8.500 euros a todos sus trabajadores este es el Cobas Empleo 100 Cobas Empleo 100 que está destinado a cualquier tipo de empresa para que el empresario ponga a disposición de sus trabajadores un plan de empleo para que puedan ahorrar para su jubilación y luego como estaba mencionando Juan Ramón la nueva ley también regula el tema de los autónomos y nosotros en este sentido hemos lanzado Cobas Autónomos que sigue la misma filosofía de inversión es Cobas Selección y en este caso la principal ventaja es que un autónomo si un trabajador por cuenta ajena y no tiene plan de empleo la ucha individual es de 1.500 euros en este caso un autónomo puede desgrabarse 1.500 euros que es su ucha individual más 4.250 5.750 euros que creemos que es una ventaja para ellos porque como estaba diciendo Juan Ramón al final libremente puede optar hacia un sistema de capitalización con ese ahorro fiscal y complementar su pensión futura en base a un ahorro privado de capitalización ya que le han pegado ya que le han pegado un sablazo con su vida de cotizaciones al menos intenten recuperar un poco de cara a lo que venían haciendo y que ahora pueden hacer menos cotizo la mínima ahorro por mi cuenta pues bueno ahora he de cotizar más obligatoriamente al sistema público pero también tengo alguna ventaja de cara a ir al pilar 2 no al 3 sino al 2 a través de estos planes de empleo para autónomos es vital de hecho para bueno no iba a decir simplemente por matizar hablabas de COVA Selección es nuestro fondo modelo invierte un 85% en renta variable internacional un 15% en renta variable ibérica en definitiva es casi 100% esto es importante renta variable exacto y perdona que te interrumpa pero es que uno de los datos que también nos distinguen respecto a otros países que tienen sistemas de pensiones mucho más avanzados que el nuestro es que aquí de los 135.000 millones de euros aproximadamente que hay en derechos consolidables en derechos pensionables a día de hoy el 50% está invertido en renta fija y ahí nosotros somos muy claros cuando tienes un ahorro que es a muy largo plazo el mejor activo para invertir y capitalizar es la renta variable aparte que ahora a lo mejor la renta fija ya empieza a ser algo atractiva pero es que la última década o los últimos 15 años es que ha sido como tenerlo en cash y punto es decir en la huchita sin que genere rendimientos que se puedan reinvertir y capitalizar eso es muy bien pues yo creo que ha estado muy interesante muchísimas gracias a los dos y nos vemos en la próxima un placer muchas gracias gracias por Ramón gracias